La más cordial bienvenida y agradeciendo de antemano la invitación y su presencia. Se están queriendo hacer este trabajo de manera transparente y como se comentó en la sesión de ayuntamiento pasada, invitarlos a todos para que participen en esta sesión, lo vamos a considerar con los compañeros de la comisión. Y pues iniciamos. De conformidad a los artículos 42, 43, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62 y demás relativos y aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco, siendo las 14 horas con 14 minutos del día lunes 6 de diciembre del 2021, damos inicio a esta sesión de trabajo de la comisión y de inicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, solicitándole a la secretaria técnico, licenciada Carina Ramírez, pase lista de asistencia. Claro que sí, con su permiso. Como le indica la presidencia, en cumplimiento del primer punto del orden del día, no voy a permitir pasavista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Hernando Chávez Dávalos. En su representación. Síndico, Nicolás Maestro Landero. Presente. Regidora, Ana Priscila González García. Presente. Regidor, Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Presidenta, le informa a usted que se encuentran presentes 4 de 5 de los integrantes de este órgano policial. Asimismo, se da cuenta de la presencia de las y los regidores del Pleno del Ayuntamiento, quienes formarán parte de los trabajos de esta comisión y división. Igualmente, se informa de la presencia del Maestro Iván Antonio Peña Rocha, tesorero municipal, así como del Maestro Ramón Esparza Cezarte, Director General de Administración y Desarrollo Humano. Bienvenidos. Sean bienvenidos todos ustedes. Luego entonces, encontrando a los presentes, en su totalidad, la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión y de Inicia, se declara por un regal informalmente iniciada en la presente sesión. Y informo que ha llegado a la presidencia municipal, oficio solicitando que se justifique la inesistencia del presidente municipal, Sergio Armando Chávez Ábalos, por lo que pongo en votación económica la presente para su solicitación. Aprobado. Continúe con la orden del día. Claro que sí, como lo instruye, incumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del córono. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de presupuesto de egresos para el ejército fiscal 2022. Cuarto, asuntos generales. Quinto, señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierre de la presente reunión de trabajo. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de la comisión si tienen algún comentario respecto a la orden del día. Si no hay comentario, le solicito que quien esté a favor, levante su mano para su aprobación. Continúe con la orden del día. Claro que sí, como lo instruye la presidenta, el tercer punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de presupuesto de egresos para el ejército fiscal 2022. Bien, en relación a este punto, en la sesión ordinaria del ayuntamiento del día 25 de noviembre del año justo, mediante el acuerdo número 29, se aprobó por mayoría absoluta a la Comisión Unilicia de Hacienda y Presupuesto el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 para su análisis y dictamen final. Asimismo, se manifestó que se les invitaría a todos los regidores que hoy nos acompañan del ayuntamiento para formar parte de los trabajos. En este momento se les va a presentar el proyecto de presupuesto de egresos y si no hay inconveniente, le damos el uso de la voz al tercer orden municipal. Maestro Iván Antonio Peñer Rocha. Muchas gracias a todos los regidores y regidores que nos acompañan en esta comisión. Presidenta, gracias por la invitación. Pues, si lo tienen a bien, podemos empezar con el análisis del presupuesto de egresos, del proyecto para presupuesto de egresos para el año 2022. Lo estamos presentando a nivel de la clasificación para el objeto del gasto, es decir, como ustedes lo conocen por lo regular. Por nivel de capítulos. Entonces, vamos a empezar con el primero. Dispensa que no hay aquí, pero que no hay un mínimo. Pero, vamos, empezamos con el ejercicio 2021. El 2021 se tiene un presupuesto de 808 millones 15249. Y nosotros estimamos, hay que ser de 779.078.678. Es decir, un 4% menos en comparación de la administración pasada. Este capítulo se divide en, digamos, en subcapítulos, la 1.100, remuneraciones del personal de carácter permanente, la 1.200, remuneraciones del personal de carácter transitorio, 1.300, remuneraciones adicionales especiales, 1.400, seguridad social, 1.500, otras prestaciones sociales y económicas, 1.600, previsiones, y 1.700, pagos, estímulos asesorales públicos. Entonces, el mes de informarse que sobre la 1.100, la podemos revisar aquí, a ver si... ¿Puedes ver en el mes? ¿Puedes ver en el mes? ¿Puedes ver en el mes? Bien. Tenemos, en nivel de... Bueno, si ustedes alcancen a ver bien, yo honestamente, perdón. Sí se ve muy bien, ¿eh? Sí, a perferencia. Sí, yo soy yo. Gracias. Estamos hablando de 11 millones que se ejerció en la administración de 2021, pero ahora este incremento obedece a que se incrementara el número de regidores. Sí, por eso se incrementa esa partida nada más. Estamos hablando de que se ejercieron 11 millones, y hoy estamos hablando de 13 millones sin fracción. Como ustedes bien saben, pues los regidores del cuerpo de inicio no reciben sueldo, reciben una dieta. Entonces, ahí está precisamente el concepto de dietas. Todo lo demás, en partes proporcionales, y somando la totalidad del capítulo, tenemos una reducción del 4% en comparación del ejercicio del 2021. ¿Alguien estamos a nivel de... ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, bien. Entonces, pasamos al capítulo 2000, que son materiales y suministros. ¿Sí? ¿Dónde me voy a ir el capítulo? ¿Alguna duda? Los utensilios, materias primas y materiales de producción y comercialización. ¿Cuántos años se les ha abrido? ¿Por qué no tienen ningún movimiento? Pero bueno. Pasemos a la siguiente. Materiales y artículos de construcción y reparación. Productos químicos, farmacéuticos de laboratorio, combustibles, fabricantes y aditivos, la 2600, 2700, vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, y la 2900, herramientas, repartiones y emisores menores. Ahí, como ustedes pueden ver, tenemos prácticamente todo el desglose y en función del mundo, lo que se pretende ejercer, en función a todas las políticas públicas que se tienen determinadas por esta administración. Entonces, aquí tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda sobre este capítulo. Sí, esto es claro, aquí tiene un capítulo de... Gracias. Nada más, estoy viendo, al comentario, destacar, un aumento de presupuesto en vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos. Su sabidora, soy integrante de la comisión donde es presidente de protección civil, nuestro compañero Nátera, y me imagino que ahí se tiene contemplado, precisamente, el equipamiento para lo que es la policía, los bomberos, ¿no? Ok, excelente, nada más para de todos los servicios. Es correcto, pero sí, en la de alimentos y utensilios, 160 por ciento más, porque es, ¿en qué? Para el tema de comedores comunitarios, tengo entendido. ¿Se da comedores comunitarios? Se da de cuatro comedores comunitarios. Ok. Y en este, bueno, se tenían dos, se van a ubicar otros dos, se dan cuatro comedores comunitarios, los que estarían funcionando. Ok. Sí. Proyectados. Y en el tema de, los uniformes, ¿cuál era? Sí. La dos, ¿La dos setecientos? ¿1.700? La dos setecientos. Sí se tienen contemplados los uniformes. Sí. Y en los blancos, por la apertura de las cruz verdes, se está considerando el equipamiento de sábanas y todo lo que se requiere para la habitación de las cruz verdes. Más aparte del tema de vestuario, tengo entendido que para los compañeros de servicios, de servicios públicos, también para servicios públicos, creo que los que están en la clase del tema de asfaltos, creo que tienen botas especiales y etcétera. Creo que hay cierta, digamos, pues uniformes que ciertas áreas, obviamente por su naturaleza lo, 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 lo meritan. Pero, este, pero sí, este, comentarles que lo que estamos hablando es únicamente, es un presupuesto nada más visualizado por su objeto de gasto. Aquí no vamos a definir ahorita, es decir, que de cada partida no vamos a etiquetar, yo creo que eso lo manejarían en función a sus propias comisiones, no especializadas, porque, entiendo que en este caso la comisión de protección, se detiene en la partida, y sobre esa se desglosa en función al dinero que está disponible, cómo van ustedes a hacer ese ya posible etiquetado. ¿Sí? Aquí lo estamos manejando únicamente, especialmente por objeto del gasto. ¿Sí? Para, para tener, este, claridad, ¿no? Este, ¿Quieren que pase la 3.000? Sí. ¿Sí? Ok. Bien. Servicios generales, tenemos servicios básicos, la 3.100, eh, una reducción del 17%, servicio de arrendamiento, un incremento del 70%, servicios profesionales, científicos y técnicos, y otros servicios, tenemos un decremento del 11%, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, un incremento del 301%, servicios de comunicación social y publicidad, 42%, servicios de traslados psiquiátricos, 54%, servicios oficiales, 22%, y otros servicios generales, 45%. ¿Tienen alguna, alguna duda sobre este capítulo? Para, para confirmar, si es así, Presidenta, sí, el incremento de lo que viene siendo, ¿En qué capítulo? ¿Puede ser? En el 2000, en el 3011, no, perdón, en el 3000, en el 3000, para ver lo de las patrullas. ¿El arrendamiento? ¿El arrendamiento? El tema de arrendamiento, ahí está. 3.200, ¿no? El tema de arrendamiento, lo vamos a ver, era 3.200, si se está contemplado, el arrendamiento de las patrullas, es correcto, y los caminos de bomberos. ¿Cuántos caminos de bomberos? Son dos motobombas, parece que son dos motobombas, y 55 días de 55. ¿Puede más 55 días de 5? ¿Cuál es la fecha estimada, que ya la ciudadanía pueda contar con estas patrullas? ¿Qué suele representar? Estamos en, bueno, en función en que el FENES, el comité nos autorizó ya la publicación, el procedimiento para hacer publicación directa. Y como ustedes bien saben, el tema de las patrullas, pues no hay vehículos, es un tema a nivel nacional e internacional, escasez de vehículos. Aquí prácticamente, en el tema de arrendamiento, pues tenemos, las empresas están un poquito medio complicadas, sin contar el número, pero nosotros esperamos que la primera semana de enero, ya estén, entregamos el primer paquete, primera o segunda semana, más o menos. ¿Ambulancias, no? No, un tráumno en tráumno en la barra, de cinco meses. Siete. Yo creo, en el 3.300, quizá, por la convención de educación, cultura e innovación sonológica, veo ahí una reducción, un decremento del 11%, ¿qué consistiría en este decremento? El decremento, me regala la partida, la 3.300. La 3.300, la 3.300, lo que pasa es que, se redujo en función a, unos servicios que tenían, servicios arquitectónicos, que tenían en comparación de la administración pasada, y, este, y al final de cuentas, esos estudios, que se hacen, por lo regular, son proyectos ejecutivos, la intención, como ya se crecieron este año, es aprovecharlos, ¿sí? Y no volver a invertir en esa partida. Yo voy a ver, desde el 1100, aumenta un 40% desde el que, habla de, de la publicidad, ahí sí me gustaría que se desplaza, que se va a gastar, porque, al final de cuentas, el gobierno federal, está diciendo, gastar mucho, en comunicación social y publicidad, porque, lo está destinando a, a áreas proyectadas, como los programas sociales, aquí nosotros, podríamos hacer lo mismo, nada más tendríamos que ver, el desplazo de esta partida, ¿cómo podríamos trasladarle aquí, a otro rubro, que sí sería, un buen depresor, a todas las personas. Esta partida, yo le informo, que está en función, a un porcentaje, que está en el correo, la ley dice, que es el punto, 3% de la totalidad, del presupuesto, entonces, prácticamente, todo lo que son, efectos de, ahí que viene, desde las campañas, para pagar, previar, desde las campañas, para el tema de, si el, ahorita, el tema de, de, cuando vienen las campañas, de dengue, cuando vienen las campañas, todo ese tipo, de comisión social, institucional, está ahí, está ahí vertida, y está correspondiente, a un porcentaje, que está por, sí, o, ya después, la comisión, pues, pertinente, ya definirá, ese dinero, o no, en qué, en qué, podemos, en qué estrategias, o en qué campañas, se definirá. o si no se gasta, pues, direccionar ese recurso, o sea, si no hay necesidad, de hacer una infusión específica, por ejemplo, por lo del COVID, que hubo mucho, requerimiento, o tema de salud, de hacer comunicación social, respecto a esos temas, pues, se tuvo, pero si no se requiere, eso, se puede estar haciendo, y, 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 en base, a lo que la presidenta, de la comisión establezca, en coordinación con el exocerero, se podría estar, redireccionando, ¿no? Sí, nada más, con respecto al 37, 3,700, perdón, de traslados y viáticos, eso, más o menos, que es lo que, está incluyendo, porque veo el 54%, entonces, hay situaciones, donde tengo entendido, que de repente, hay artesanos, o gente, que nos solicita, como apoyo, ¿se encuentra, como cultura, o va a... No, esos son para todos los, por ejemplo, les oye este, creo que es un temasta público, sí, 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 se tenía, creo que de 100 mil pesos, un tema de viáticos y traslados, el presidente, un servidor, simplemente me he tenido que desplazar a la Ciudad de México, para ver temas pensados, me he tenido, sí, claro, o sea, inclusive son hasta de... Hay un tema de SAC que está muy, muy sensible para el municipio, y se ha tenido que ir hasta dos veces al mes, o tres. Inclusive, son puntas hasta de, son puntas de trabajo, las que me he llevado prácticamente a, a todo mi equipo, para precisamente, hacer esas reuniones de trabajo con SAC, entonces, les he visto, son de ir y venir, el mismo día, son viajes super cansadísimos, hay que levantarse a las 6 de la mañana, y se viene uno del último, entonces había 100 mil pesos, obviamente, pues no nos va a costar ni con, verano ni con chichos, para todo este año, para el 2022, pero ahí viene el internet. De igual manera, en el 3.800, regidora, tiene lo de gastos ceremonial, gastos de orden social y cultural, que ahí es donde... Entonces, si entra en su agosto, lo de efectividad de cilipas. Gracias. ¿En el 3.900? ¿En el ambos órdenes? ¿Quién? 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 El regidor y el consejero de C. Gracias, regidora presidenta. Interesante ver la 3.500, que hay un aumento considerable del 305%, en los servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación. Esto considera también las áreas propias del ayuntamiento, o nada más las externas. Es fundamental. La verdad es que nosotros que estamos, en varias comisiones, en varias comisiones, en la integrante de cultura, de educación, nos piden mucho para que podamos observar, las bibliotecas, los espacios, pues bueno, que los centros culturales, es correcto. Entonces, es fundamental que se pudiera destacar, aunque esto nada más es, como lo mencionó el tesorero, en cuestión de conceptos, me alegra en esta parte, que se pueda dar servicio y mantenimiento a esas áreas, que es donde realmente nuestros usuarios, nuestros ciudadanos, son atendidos, y no hay una prestación, pues bueno, y condiciones adecuadas para poderlo recibir. Entonces, qué bueno que se esté tomando esta situación, y qué gran presupuesto, que estemos en el siguiente año, y hay que hacerlo manifestando de manera pública, qué bueno que se le dé atención a bibliotecas, centros culturales, que los tienen acabados, inclusive hasta con filtraciones, hasta con daños, que se pueden hacer al propio patrimonio que tenemos, dentro del propio municipio. Entonces, qué bueno que estemos ganando esta partida, en el que se quito en su momento. Gracias, ¿me quieren responder? No, es correcto, precisamente en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, en el archivo municipal, filtraciones muy graves, que pueden dañar el patrimonio, el patrimonio, pues ahora sí, de archivo, que tiene resguardado el municipio. Igual en el registro civil, tenemos el mismo problema, obras públicas, y de inflador, muchas filtraciones, con daños a equipos, y daños a, a este, pues ahora sí que, a bienes de empresas, que tengan ahí, sus archivos de experiencias para desarrollos, y están mojándose, porque no se hacen las filtraciones. Entonces, sí, es en ese sentido. Sí, va en ese sentido. Gracias. ¿Van a la Tercidora? Tercidora, este, no encuentro ningún apartado, donde me hable de seguridad pública. No nos salpicamos ahí con el presupuesto. Está dividido. Está en equipamiento de uniformes, mi vestuario, ahí va una parte. En el equipamiento de vehículos y materiales, va las unidades. Y así, en diferentes capítulos, en diferentes partidas, la partida mil, en el capítulo mil, y ahí va la de los historiadores. Aquí, regidor, permítanme, hacer una pequeña declaración, como les comentaba al inicio de esta reunión de trabajo, se presenta el capítulo por el objeto del gasto. En este caso, por tal vez, pues si son sus preguntas, su inquietud, sobre el tema de la policía, digamos que ahí vienen, en diferentes capítulos, que le corresponde algo, el tema de salud. Veamos el capítulo mil, está todo el tema de sueltos. Manejamos a la parte de la dos mil, más de suministros, una parte proporcional del combustible que utilizan las patrullas. La parte que utilizan el equipamiento, con unas plantas de protección, el policía, el medio de vestuario, viene en otro capítulo. ¿Sí me explico? Entonces, no lo vamos a ver específicamente, el tema de seguridad, y en un capítulo. No, prácticamente, digamos, vemos que todas estas áreas, están pronunciadas, en todo este, así como se está presentando. Para su ejercicio, necesito verlo en comisión, para poder, agarrar de esa partida. Sí, aquí prácticamente, como les comento, estamos generando públicas, en general, de dinero, en lo general. Nada más. Muy bien. Gracias. Gracias, nada más. Hubiera sido muy enriquecedible, poder tener la información que hoy el tesoro nos presenta, con antelación, para poder hacer observaciones muy puntuales, y no caer en algunos tratamientos de unidad, que hoy reconozco, antes o menos, por la disposición de aclararlos, y de poder ser muy puntual. De manera general, yo veo un presupuesto razonable, sin embargo, lo que sí pediría, sería, si pudiera ser otra mesa de trabajo, con un análisis, esa profundidad, de este planteamiento, que hoy, hasta el día de hoy, hemos entregado, y si no hubiese, pues mayor dudas, pues avanzar. Si las hubiese, el tesorero, no le quitamos el tiempo, seamos muy puntuales, no seamos, pues, no caigamos en la, responder a hacer preguntas, tan obvias, dependiendo el tiempo, del tesorero, y se dejara la votación, para otra sesión de comisión, de tal suerte, que cuando lleguemos, a la sesión de ayuntamiento, todos los sistemas, aclarar nuestras dudas, no sería mi planteamiento, en ese sentido, yo me tendría que retirar, pero estoy dispuesto, a la hora que usted, convenga, volver a citarnos, para otra mesa de trabajo, con gusto, asumiendo el compromiso, de ser muy puntual, con las observaciones, que no hay que hacer, esta vez, en este tiempo, ¿no? Gracias. ¿De qué van a hacer, varias mesas de trabajo? De hecho, si quiere, antes, para que se retire, se van a estar generando, varias mesas de trabajo, en estos momentos, se les está, está tirando, cómo está el proyecto, de presupuesto, para que hagamos, un análisis, y en base a eso, podamos trabajar, la siguiente mesa de trabajo, la vamos a tener que hacer, muy cortas en tiempo, porque, el 16 de abril, ya estoy resuelto, entonces, la próxima, está programada, para el día miércoles, ¿a qué hora? A las 2 de la tarde igual, pero bueno, eso lo vamos a hacer, ahorita, con los integrantes de la comisión, más adelante, nada más, esa sería la intención, de que se, de que se esté trabajando, y se hagan las observaciones, no obstante, les comento, compañeros, que el presupuesto, está muy cerrado, este, se buscó, incrementar, en donde realmente, tenemos, una mayor trayectoria, de gasto, donde ya se ve reflejado, que tenemos que, que cubrir seguridad pública, el equipamiento, de las unidades, de Cruz Verde, este, y en eso, es donde se está, efectuando, el incremento, de los gastos, entonces, entonces, este, si estamos muy cerrados, no podemos hacer, muchas modificaciones, y es que, a lo mejor, como decía antes, Solero, tal vez ya ninguna, y este, y por ese motivo, es que también, hacerlos, partícipes de esto, pero también, con una conciencia, de que no podemos modificar, este tema, y que solamente, que sí, que sí implique, una seria necesidad, que no podamos, este, divulgar entre todos nosotros, y compartir, pero sí que nos entiendan, en ese sentido, porque estamos tratando, de optimizar, lo más que se pueda, el recurso, también, de igual manera, se está etiquetando, el presupuesto, de esta forma, pero si en el futuro, tenemos un impacto, que nos llegue a generar, una modificación, pues se tendrá, que atender a las necesidades, ¿sí? Adelante, Regina. Gracias. Claro, que ya lo dijo, el profesor, es un presupuesto, entendemos, es lo que, de proyectos, antes del término, del ejercicio fiscal, el fin de año, vamos a tener que hacer, modificaciones, eso es lo más normal, en nuestra administración, entonces, de entrada, aquí voy a contar, con los que, con los que, celebro que existan, más meses de trabajo, y que a todos, vamos a hacer aportaciones, en aras de construir, con un presupuesto, adecuado, gracias, 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 bueno, de igual manera, cederlo, que nos hayan compartido, esta información, que al final de cuentas, precisamente, de sus anteproyectos, y que se presenta, a la comisión, con la invitación, de todos los presentes, regidores, para efecto, precisamente, del análisis, y poderlo presentar, ya como dictamen final, claro, que podremos hacer, algunas observaciones, porque bueno, pues en lo personal, simplemente, en algunas cosas, tal vez, cuestión de disipar, o aclarar alguna duda, nada más, en ese sentido, intervención, y sí, claro, que apremia, pero también apremia, que lo, revisemos, con detenimiento, entiendo, que por la experiencia, cada administración, o la necesidad, nos permite, reasignar partidas, como es normal, en esa parte, bueno, pues lo, lo entendamos, De hecho, refiero a una pregunta, esta, esta reunión, se abrió como reunión, de comisión, con este trabajo, ¿verdad? Así es, y, este, se marcaría receso, y seguía, trabajando la mesa, junto con la comisión, para aquí, lograr tener un dictamen, cuando ya estén, anticipadas, las horas, así sería, efectivamente, de esa manera, ya una vez, estaríamos, visitando para el miércoles, si el miércoles, ya quedaron, anticipadas, todas las dudas, ya lo revisaron, y podemos sacarlo adelante, el mismo miércoles, pues lo votamos, y si es, y si es necesario, citar a otra reunión, para el día viernes, el día viernes, este, podríamos ya concluir, de acuerdo también, a los trabajos, y a las actividades, que tenga la tesorería, bueno, adelante, refiero a, gracias, presidenta de la comisión, buenas tardes, gracias por la invitación, nada más, bueno, ya el compañero, José, ya, refiero a José, decíco un poco, mis dudas, el tema de, de servicios públicos, que no veo, algo especificado, que va en, en cada uno de los rubros, parte de, de los gastos, que se deben de aplicar, de los recursos, que se deben de aplicar, nada más preguntar, en el, 3,500, o en el, 3,900, en donde aplica, el tema, de, de reparación, de las unidades, de cruz verde, están muy deterioradas, los baños no sirven, las puertas no sirven, nos hacen falta lámparas, nos hacen falta lámparas, en la 3,500, ahí aplica, ahí aplica, ok, perfecto, nada más, hay un incremento, en la consideración, si, si lo revisan, es por el equipamiento, el mantenimiento, y la instalación, de las cruz verdes, de hecho, por eso, Ana, los que quieren saber, en donde va a aplicar, porque si estamos preocupados, por ese tema, no, ya está, ya está, este, presupuestado, no, ahora, es un ministerio informático, y como bien dijo, los presupuestos, son orgánicos, los presupuestos, son precisamente, un presupuesto, en función, a los ingresos, que se tienen establecidos, habrá ciertas partidas, que son de carácter, irreductible, como el tema, del capítulo 1000, por ejemplo, que son los sueldos, salarios, el tema, por ejemplo, del 3000, la parte más de los combustibles, esa energía eléctrica, todo el tema de cápsula, esas son irreductibles, pero hay otras cosas, que van a funcionar, precisamente, al ingreso, entonces, si el ingreso, por alguna excepción, porque a veces pasa, me ha pasado, no, varias veces, a veces llegan, recortes de la federación, no llegan completos, y posiblemente, tenemos que ajustarnos, o sea, esto, pues eso así es, o sea, no es, no es un tema, tan estructurado, y rígido, que no se puede mover, claro que no, simple y sencillamente, y eso se hace, al final de, de cada ejercicio presupuestal, todas las partidas se mueven, por alguna situación, ¿no? yo voy a poner ejemplo, el caso que más me, me ocupa a mí, en la parte de mano, de la 9000, entonces, tengo el tema, del servicio de deuda, si suben a veces, yo tengo presupuestado, cierta tasa de interés, pero si por alguna situación, esa tasa de interés sube, pues eso ya obliga, que tengo que, a otras partidas, tengo que darles menos dinero, porque, pues ahí sí, yo no puedo hacer nada, entonces, por eso, les digo, que el presupuesto, al final del día, es dinámico, la única, la única que esto podemos decir, esta es una base, para el próximo año, y en el ejercicio, podemos ir viendo, una revisión, bimestral, trimestral, como se va, se va desenvolviendo, como se va, este, trabajando, y lo podemos dar, con mucho gusto, ¿no? Pero digamos que, entonces, únicamente es una base, para trabajar, en el 2022. Excelente, y nada más, como una solicitud, en este, rubro de 3900, que dice, otros servicios generales, sí, me gustaría, proponer, a la comisión, que en la siguiente mesa de trabajo, nos pudieran desglosar, a qué, a qué se refiere, con otros servicios generales, para de ahí, nosotros también. Se lo digo de una vez, sin gustar, todo lo que viene, con el tema de CAPSA, la gran parte, la gran parte de CAPSA, hay, y como ustedes bien saben, obviamente, este tema que traemos, ahorita con CAPSA, los incrementos, se incrementan, hubo un incremento, que CAPSA presentó, si mi memoria no me falla, en septiembre de este año, yo creo del 8%, sobre la, sobre el costo total, de la panela, de la constitución final, entonces, obviamente, pues el 8%, yo lo tengo que, lo tengo que haber impactado, en esa, en esa parte, ¿sí? ¿Se llama más CAPSA, o algún otro que está? el 90%, el 90%, si no es que hasta el 95%, se lo lleva CAPSA. en el capítulo 3,900, de abajo viene, 391, 392, esos son los, cómo se va desplegando, en las 9, en las 9, en las 9, y en el, abajo, en el último, es este, en otros servicios generales, ahí es donde viene, el cárcel. Gracias, gracias por ser, nos quedamos, pasamos al capítulo 4,000, ¿no? Sí, perdón, para antes de, continuar con las otras partidas, yo me gustaría tener, el dictamen de supresión de plazas, por el tema de, de la partida, 1,200, que habla de una disminución, del 50%, en cuanto a los, las plazas, o la supresión de plazas, se lo puedo contestar, señor síndico, este, el presidente, este, su política, es de tener, principalmente, 400 supernumerarios, por consiguiente, esa partida, puede ser, esa reducción, este, en algunos momentos, de la administración pasada, se iba a tener 800, por eso, al producir, la, 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 la nómina, en supernumerarios, por eso se viene, ese respeto. Hola, señor, misma, perdón, sí, para que se le da, eh, por lo que se ha ido, hoy, va a abrir una base, la número 2, su horario, es de 24, por las demandas, de los, no es especial, se van a requerir, alrededor de, 28, 20 plazas, si están compensadas. Habría que terminar, la naturaleza, esas plazas, si hubiera que, por carácter, su plenumerario, por la disconfianza, habría que, al final del día, insisto, si por derivado, de alguna, de algún proyecto, específico, se requiriera, votar, de más suficiencia presupuestal, a estos capítulos, lo, lo haríamos, pero ojo, aquí lo más importante, es entender, que el presupuesto, es un, es un tanto, cuanto, a veces, medio, medio, quisquilloso, asignar, dinero, es relativamente sencillo, el problema, es que yo digo, bueno, si suponiendo, hablando de una cifra hipotética, vamos a reasignar, cinco millones, a tal partido, el problema, es que los cinco millones, salen de la misma, de la misma canasta, por decir, oye, esos cinco millones, a qué partida se pone, ese es el tema, pero si al final, entiendo, pues que, si hay un proyecto, específico, y de eso, se requiere dotar, de suficiencia presupuestal, pues ya haríamos, lo condocente, a través de las comisiones, específicas, para dar suficiencia, a estos partidos, bien, nos vamos a, acá bien, las transferencias, asignaciones, y subsidios, y otras ayudas, eso es todo lo que tiene que ver, con las transferencias, que le damos, a los soperes, y ahí tenemos, un incremento del 5%, ¿sí? 5 mil, bienes muebles, inmuebles intangibles, tenemos, lo que es, mobiliario, equipo de administración, 5 mil 100, 5 mil 200, mobiliario, equipo de educacional y recreativo, 5 mil 300, equipo de instrumental médico, de laboratorio, 5 mil 400, vehículo, equipo de transporte, 5 mil 500, equipo de defensa y seguridad, 5 mil 600, maquinarios, equipos y herramientas, y de ahí, nos vamos, a activos intangibles, a, 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 las 5 mil 900, y ahí cerramos el partido, esta partida, tiene un incremento, del 72%, de los cuales, prácticamente, lo que es, el mobiliario, equipo de administración, el mobiliario, equipo de educación y recreativo, se lleva prácticamente, la mayoría, del incremento, 167, 129%, el instrumental médico, el laboratorio, 83%, esto es derivado, del proyecto, que se tiene, para, la, el, el incremento, en el tema, de las tus verdes, obviamente, tenemos que darse un presupuesto, para que puedan comprar, este, instrumental, para que puedan comprar, esto, porque al final del día, no nomás hacer el cascarón, hay que darles, suficiencia, presupuestal, para, todo lo que es, este, este, las mesas, camillas, etc, 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 ¿sí? Y nada más aquí, las dudas serían, el siguiente, condiciones para contingencias, se prevé, en un estimado, porque ya lo, lo vivimos todos, lo vivimos, lo del COVID, a mediados del, principios del marzo, se prevé, una extensión, del nuevo COVID, de Omicron, muy importante, como si estuviera el año pasado, y, eh, pues, se había, también, necesitaba, dedicar, pendiente de ese rumbo, pesadero, de no llegar a, a nuestro padre, a nuestro médico, a nuestro padre, yo, me estuve trabajando, toda la administración, pasada, como padre médico, y, nosotros, teníamos que comprar, las mascarillas, y el equipo, por el corte de dinero, entonces, es un poquito ahí, difícil, viene, eh, se pronostica, en el medio, de feo, que sí, desde marzo, un contagio masivo, y tenemos que hacer, para armar, necesito. aquí, en ese sentido, yo le comento, que, este, ya las otras partidas, que nos anteceden, ya le generamos, suficiencia presupuestaria, para todo lo que es, compra de equipamiento, de seguridad, o sea, al final del día, es un poco complejo, para nosotros, a nivel municipal, poder asignar, cierto recurso, para este tipo de naturaleza, porque en realidad, es un, y lo digo, con todo respeto, es un volar, yo, para poder decir, que voy a poner, uno, dos, tres, o cuatro millones de pesos, gasto muy complejo, ya, yo creo que este tipo de situaciones, si ya, y espero, Dios que no, llegara a suceder, pues ya lo valoraríamos, en su momento, ya buscaríamos, a través de, de alguna otra comisión, si se le hubiera, alguna contingencia, alguna emergencia, darle suficiencia, a esta partida, no es que quiera ser, este, no quiera ser negativo, decir, oye, le voy a dar, un millón de pesos, para una contingencia, espero que no, pero al final del día, este, en lo que usted, me comenta, ya está, en las, en los capítulos, que se van a suceder, y ya está, esa, esa presupuestación, si, a los dos, al seis mil, a los dos, al seis mil, inversión pública, tenemos un incremento, la seis mil, cien, obra pública, viene de dominio público, y obra pública, viene de dominio propio, si, ahí estamos hablando, de, que son, tenemos un incremento, 27%, si, todo lo que viene a ser, el tema de, obra pública, si, y, en la de, este, en la, seis mil, doscientos, pues, prácticamente, con todo lo que tiene que ver, con la, este, literal, ahí viene la construcción, de las cosas, o sea, ahí es donde se tiene que, por eso dicen, de propios, o sea, es decir, son del municipio, y el otro resto, pues, va a, todo lo que tiene que ver, con, eh, los 104 millones, van en función, a lo que es, obra pública, y ya en lo general, si, ahí tenemos el incremento, del, 20, 20, ¿algunas dudas, sobre esta partida? Bien, nos vamos a la siete mil, la siete mil, inversiones financieras, y otras provisiones, obviamente, no, 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 me da muchísima pena, pero no puede contestar, porque no es mi, no, no es mi área, yo al final de cuentas, estoy designando la, la parte del recurso, para el efecto, del que se ejerza, ¿por qué, bueno, se está, autorizando un incremento, de siete millones de pesos, no sé si ahí, cuya la rehabilitación, o más, si no pudiera apoyar, la construcción, la construcción, es que, me, 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 el abastecimiento técnico, el equipamiento, pues se me ha quedado tan grande. Con las características para una cruz verde, no, porque es una construcción especial, pero sin predios o terrenos municipales, los que se vayan a edificar, pues eso sí. Además, nada más comentar que aquí dice obra pública de bienes de dominio propios, no especifica que sea nada más para cruz verdes, en general hay otras necesidades. Sí, me refiero que ahí es hablando de pisos y demás, ¿no? Calles. ¿No? ¿De obra pública? Esa es la propia. La otra viene a la 6100, la de dominio público. ¿Es la 6100? Vamos a checar, por favor. Sí. Sí. Ahí está el incremento del 20%, de 87 millones pasamos a 104. y la de, este, y la de 200, que es la fábrica de bienes de dominio propios, ahí es donde viene precisamente ya todo lo que tiene que ver para los verdes. Sí, así es, es correcto. Es correcto. ¿Construcción? ¿O sea, será una nueva construcción? No. Son dominios, digo, perdón, son bienes propios. Son reparaciones. Sí, claro, pero en razón de lo que... También se puede, de la construcción para, si, si, si fuera construcción, obviamente, es propiedad del municipio, entre ellas. Sí, claro. Sí, eso sí que son de, no hablo de la propiedad del municipio, lo que sea. Sería interesante si pudiera, presidenta, integrando la construcción, si hay algún beneficio que ya pudiera cubrir con las necesidades de un requerimiento para una cusada, la pudiéramos, bueno, rehabilitar o, o este... Bueno, a veces vale más tarde la rehabilitación, ¿no? Pero si que tuvieran algo que contactarnos, sí, definitivamente no es que eso. Le comento que hemos estado trabajando de la mano con el jefe de patrimonio, recorriendo instalaciones, edificios, instituciones municipales y, como usted bien lo dice, acabamos de ir a Tonansi, donde todavía no termina de integrarse jurídicamente esta propiedad y tiene fracturas, está completamente dañada ya en términos de protección civil, y que jurídicamente estamos revisando el tema para que el fraccionador lo entregue en condiciones óptimas de uso, porque así como está, hasta riesgo corre a las personas que integramos ahí. Y diferentes propiedades del municipio están en este sentido. Entonces sí estamos trabajando, buscando efectivamente que esos gastos que estemos generando, pues les va a que el costo. Lo más lo cual. Muchas gracias, efectivamente. Y el... ¿Y el 8 mil, por favor? ¿Participaciones y aportaciones? ¿Lo tienen? Está bien. No, no, pero ese prácticamente es el que no se cuenta. ¿Y deuda? ¿Es la deuda pública? ¿La 9 mil? La 9 mil, el tema de deuda pública, pues bueno, desafortunadamente ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Este, lo sobre todo ahí, pues ya está. ¿No hay descuentos? No, ya está, ya está el crédito, ya está el crédito. ¿Pero en definitiva cuánto se especula de una cuenta o se especula a otra? Originalmente, el crédito está el crédito. Por eso, ustedes lo pueden ver, ahí tenemos la amortización de la deuda pública. Ahí yo prácticamente no puedo hacer nada porque incluso dentro del contrato ya está calendarizado los pagos. Entonces, es decir, ya hasta me dicen, ¿qué mes tengo que pagar cuánto y de poco? ¿A cuántos años está? A 20 años. Aquí el tema es que, importante, y en el tema de intereses, ustedes lo pueden ver, los intereses de la deuda pública, obviamente asumo, porque la tasa, lo que está fijo es la sobretasa. Es decir, del TIE, la sobretasa que tengo es el 1.70, el que se mueve es el TIE, ¿sí? Yo, el 1.70 es el mismo que tengo seguro, pero si el TIE baja o sube, pues yo el 1.70 que es el diferencial, es el que digamos que ahí estoy por arriba. ¿No está en UDIs, no está, está directo? Directamente sobre TIE. Directamente sobre TIE. ¿Y en activos y pasivos también tienen deudas? ¿O el ORE? Bueno, se tienen, obviamente se tienen deudas, se tienen deudas las, por normas y me lo marcan de ejercicio, ¿no? Obviamente el mismo proveedor me genera, o sea, simplemente, ¿no? Es la expresora luz eléctrica, ¿no? Ellos hacen un corte, yo tengo que pagar al mes siguiente, obviamente yo lo tengo que tener como un tema de ADEFA, pero es un ejercicio, lo único que la ley me pide es que obviamente no deje esos ADEFA para la administración siguiente, ¿sí? Entonces, aquí se tuvo que manejar, porque obviamente yo tengo que manejar esa revolución, ¿no? Con los proveedores. ¿Y los laudos, tesorero, se están contemplados? Los laudos, desafortunadamente, yo no puedo gestar todo. Yo los laudos, yo tengo una proyección, y obviamente no la tengo yo, yo se la pedí a la edición de jurídico, como ustedes saben, no soy la ley indicada de general. Entonces, yo tengo que, yo no puedo proyectar, o sea, todos los laudos que se tienen, porque al final de cuentas, si yo los proyectaría, estoy pensando que voy a perder todos los laudos, y algunos están en etapas procesales, que probablemente pueden generar... Pero ya tenemos... ¿Está la provisión? ¿Está la provisión ya? ¿Está por ahí? ¿Puede ser? No, pero... Por ahí debe estar la provisión. Al final de cuentas, inclusive la misma ley, la ley de disciplina financiera, si mi memoria no me falla, creo que es el artículo 10, acción 4, 5, dice que precisamente el tema de los laudos son partidas en presión automática, es decir, si al final de cuentas, si llega una situación que esté fuera del presupuesto, pues como viene con acatamientos de órdenes judiciales, con la orden judicial, pues ahí sí no hay mucho que hacer, pero precisamente por eso somos muy prudentes en presupuestar esa cantidad, y lo digo de frente, ¿no? Porque si yo al final de cuentas dijeron, oye, pues yo presupuestar 20 millones, y yo no, pues ya hay 20 millones para pagar laudos y cuanta cosa, y en realidad no es así, ¿verdad? Creo que ese tema sí es importante hablarlo porque al final de cuentas, al final del día, por insuficiencia presupuestaria, dejamos de dar cumplimiento a un ordenamiento policial y que no estamos en condiciones de pagar laudos y en su momento nos sale más caro al final, pero al final del día vamos pateando el bote y agotando todos los recursos sabidos y por haber, que luego pues nos sale más caro y es más fuerte la afectación económica al municipio, al ayuntamiento. Yo creo que sí es un tema que sí, en la próxima reunión lo vamos a poner en la mesa, porque sí vale la pena que destinemos el buen recurso para ese efecto. En el 3.900 de otros servicios, el 3.94 viene de sentencias, resoluciones por autoridades competentes que se están contemplando para los millones. Gracias. 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 solo que el poquito del 10% es un poco de 3% ¿Ahorita no se le está pagando a Mexilio? No, el tema de Mexilio está ya bajo un tema judicial entonces ahorita no hay no hay no es tema por decirlo así ¿La mayoría se va entonces a servicios? Si lo hacemos de manera muy en lo global vamos a decir que los 20% están sobre el 80% como ustedes pueden ver creo que el tema de yo siempre lo he dicho siempre ha sido un gran un gran tema y eso nos genera ustedes lo pueden dividir lo que se gasta en nómina en comparación del presupuesto total entonces ahí pueden ver qué porcentaje se genera entonces obviamente ¿Y en la obra pública 10% y el 10% o sea si nosotros deseamos ojo y no es un tema que la estructura del presupuesto sí está 80% del tema se redujo Pero es el 10% general ¿no? Si son mil millones son cien millones Sí, el 10% es únicamente para obra y el 10% por tema de lo que tenemos que pagar de la famosa de la famosa de la famosa de la famosa pues yo como les comentaba o sea asimilar recursos relativamente es una actividad muy sencilla el tema es ¿a qué partida le vamos a quitar? eso me viene todas las partidas están tan cerradas que dices oye le quito acá y luego otro que dice que está a sus intereses oye espérame porque me quito a mí el postulio que el ejercicio es un poquito tanto complejo ¿no? pero bueno ahí está ¿este presupuesto de los 152 millones también viene incluido la parte que reciba de participaciones y aportaciones para esa parte de intereses propios ¿me lo pudiera referenciar? ¿cuánto es el Estado? ¿cuánto puede hacer? me lo voy a decir el interno derivado de la ley de ingresos que es otro tema pero también es un plan que es como la charla o 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 la charla ¿qué significa? todo el presupuesto de ingresos va en proyección a la ley de ingresos con la estimación de lo que se pueda recaudar entonces no todo debe de ser generado en el gasto sino que también tenemos que buscar la estrategia de cómo recaudar para que se pueda tener esa eficiencia porque si no ya voy a leer así rapidísimo vamos a estar hablando de que el impuesto se está contemplando 258 mil les voy a estar hablando del cifras como en general o más bien globales el impuesto 258 millones en derechos 95 millones casi 96 millones productos 10 millones aprovechamientos 11 millones participaciones y aportaciones federales y estatales 1.276 millones prácticamente eso usted lo puede verificar y esa suma dan los 1.652 millones que nos debe de cuadrar con los otros también esta duda gracias tesorero de esos 1.286 millones nosotros podemos etiquetar o vienen etiquetados justo el gobierno se da la entrega tanto para seguridad lo único que ustedes no saben están clasificados en participaciones y aportaciones las participaciones obviamente son las con las que nosotros pagamos sueldos etcétera y las aportaciones son totalmente etiquetadas es así no hay absolutamente nada que podemos hacer viene a través de reglas de operación derivados de sus programas específicos es decir cada fondo tiene unas reglas de operación de las cuales absolutamente no nos podemos salir no ya te dicen cómo gastar y en qué gasto 1.272 millones entre el gobierno federal y el gobierno estatal prácticamente todo es el gobierno federal etiquetado si eso ya está ahí ahí no hay mucho por hacer y al contrario si se etiqueta para otra cuestión es responsabilidad es responsabilidad bueno ¿alguna pregunta más? ¿Marín? ah me quedo ahora adelante sí me voy a revisar un poquito al CEMA al 2.200 que no perdón al 3.200 que dice servicios de arrendamiento aquí quiero entender que entran los edificios que estamos rentando el arrendamiento para oficinas administrativas ¿me recuerdan el número? por favor 3.300 no 3.200 de servicios de arrendamiento no ahí vienen las 3.200 vienen las patrullas están en el todo que sea en el tema de patrullas y el gasto que se hace en el arrendamiento de los edificios administrativos ahí está el 3.200 y abajo viene 3.22 y ahí viene el costo del arrendamiento de edificios públicos también a mí sí me gustaría en la siguiente mesa de trabajo tener conocimiento de cuáles son los edificios que se rentan y cuáles es lo que estamos pagando porque sí podríamos hacer una considerar considerar o descentralizar oficinas en algunos edificios que pertenecen al ayuntamiento y no tener que pagar arrendamiento si podríamos hacerlo regidora pero no obstante como los edificios ya están rentados y los contratos ya están elaborados tiene que estar considerado el presupuesto no obstante si lo trabajáramos para que en el siguiente año podamos reubicar instalaciones bajara pero ya al presupuesto del próximo año pues sí tendríamos que considerar el analizar el revisar los contratos de arrendamiento y poder ya no prescindir aquí hay una ligera es que desafortunadamente la administración municipal como tal de tal tamaño que ya no cademos digamos en los edificios propios es el tema digo yo estaba en la unidad administrativa pero hay ciertas áreas que prácticamente de manera logística ya ni siquiera no caen entonces creo que por eso tienen por eso se tienen ciertos pero en realidad si usted lo verifica si me puede ser por favor de revisar la dos mil hay dios está la de 3 mil 200 en realidad el arrendamiento de edificios son dos millones y medio el que representa punto veintio dos millones y medio por tal año a ver cuánto se gasta por la renta de edificios al año al año dos millones y medio pesos o sea en realidad si son pocos en realidad los servicios que se rentan son de pasar más de 10 creo bueno pero eso es año con año desde hace cuántas administraciones se está rentando entonces creo que si sumamos si sumamos cuántas obras cuánta obra pública no tendríamos ya en el municipio entonces el punto no es el que si se pueda sí que lo analizáramos porque si hay edificios que pertenecen al ayuntamiento que incluso están hasta bueno la administración pasada nos los dejó vacíos deteriorados pero a final de cuentas ahí están los edificios y no están ocupados están cerrados de hecho toda la administración pasada estuvieron cerrados entonces si habría que buscar la manera la forma de cómo los vamos a utilizar y que si pudiéramos hacerlo de esta manera no pagando ya ya rentas de otros de otros oficinas administrativas y poderlas reubicar sería un ahorro que tendríamos precisamente a lo mejor no para hacer obra pública como dice usted 2 millones a lo mejor para una obra pública no alcanzaría pero pero sí para rehabilitar muchas necesidades de muchos otros edificios como las unidades de servicios médicos municipales por ejemplo todos estos temas que vienen en ese sentido son propios de que los debemos de tratar en la comisión sí efectivamente considerarlo que tenemos esas observaciones que nos está generando este costo pero sí que se deturren en las comisiones para que lo podamos analizar revisar y poder dictaminar de qué manera lo podemos reubicar pero tomar una decisión ahorita para poderlo ya cambiar en este presupuesto nos limita porque ahí ya tenemos los contratos y ya está prácticamente esa obligación es como la deuda pública no la podemos hacer para ningún lado en este momento pero si lo platicamos en la comisión o lo trabajamos en la comisión sí lo podemos proyectar para que de esa manera se pueda resolver me queda claro que sí muchos de los puntos los tenemos que desobrar en las comisiones que sea la pertinente pero sí quería buscar más bien en dónde entran en dónde están en dónde están ubicadas qué es lo que estamos pagando para poder de ahí tomar los puntos y poderlos trabajar en las comisiones me adhiero a la petición de la regidora Ester en referencia al registro civil que teníamos en la plaza Las Fuentes en San Aspar yo creo que es inútil estar pagando no sé cuánto se pague de renta ahí pero alguna vez yo fui a preguntar y costaban como 30 mil pesos un local me imagino que eso es lo que está pagando ahí en Plaza Bella por el registro civil 30 mil pesos no recuerdo no creo que sea tanto no recuerdo yo cuando fui a preguntar eso costaba a lo mejor por ser ayuntamiento es menos pero sí se me hace estar pagando tanto dinero cuando tenemos una delegación muy grande en la Jalisco que ya estaba el registro civil ahí no sé quién se le ocurrió la brillante idea de quitarlo y pagar renta ya y sería bueno regresarlo a la colonia de Jalisco el registro civil y ahorrarnos ese dinero que pues se me hace innecesario tenemos si queremos acercar a la gente un registro civil pues podríamos ponerlo en la delegación de Alamedas por ejemplo poner otro registro y ahí está la delegación entonces yo creo que sí podemos ahorrar dinero en ese sentido ¿verdad? y efectivamente si me permite la intervención efectivamente compañero regidor en Plaza Bella se pagan oficinas por ejemplo también de impuesto predial y es mínimo lo que se recauda y lo digo porque yo ahí estuve entonces es mínimo lo que se recauda ¿por qué? porque no hay los demás servicios por ejemplo la gente quiere llegar a tener un descuento a que se le consideren ciertas situaciones con donaciones y como no tenemos otra oficina otra persona que sea solo el cobro de impuesto predial es mínima la gente que llega a pagar impuesto a esa oficina todos vienen aquí a Morelos 20 porque ahí es donde se les puede resolver el problema que traen entonces vienen directamente sería nada más como petición a la comisión a revisar pero en el transcurso de esa administración había un trabajo que se hizo con Plaza Fuentes que antes era Plaza Bella y se dejó en calidad de comodato y estaba por varios estados como es comodatario es prestado ese no nos está generando un costo salvo que en este transcurso de la situación pasado hubiera tenido alguna modificación pero cuando se generó ese convenio con Plaza Bella desde Plaza Fuentes esa fue la situación en una calidad de comodato pero igual lo vamos a revisar para ver en qué condiciones estamos y si nos genera un costo al municipio y lo podemos comer o por lo menos informar que no se está pagando porque la gente tiene esa perspectiva de que si se paga por algo que el ayuntamiento tiene propiedades en las cuales se puede cambiar esa área sería informarlo nada más para que la gente sepa que no estamos pagando algo que no necesitamos igual nos vamos me llevo las peticiones las observaciones que nos hicieron para poderlas transparentar en la siguiente reunión ¿alguna otra observación para poder continuar? ¿alguna? ya nos quedan gracias a los gracias a los gracias en temas digitales del ayuntamiento vi que se quedó igual en el apartado por ejemplo por ahí traen el proyecto de una app para los ciudadanos para el sistema de los servicios y también platicando con informática nos dicen que la mayoría de los equipos que tienen el ayuntamiento no se pueden conectar por ejemplo a una isla de impresión y eso nos genera nos aumenta mucho el costo en tóner en cosas que en ocasiones ya no se ya están como obsoletas hay impresoras de repente cada secretaria tiene una impresora y cada impresora nos está generando constantemente el gasto del tóner cuando ya ahorita pues a través de wifi podemos conectar equipos más profesionales varias computadoras son sobre equipo y también ahí se ahorraría no sé si se está contando en el capítulo 5900 yo lo dije en la 2,000 en la 5,900 refidora viene se va a comprar un software ¿cómo? ¿cuándo? y viene de 200 200 mil pesos a un millón 300 mil ¿sí? es el software así es y eso es para el tema del software y para equipos de conjunto se estaría yendo a la partida donde se está se está aumentando para el compra de de movilientes de equipos para las oficinas también está considerando ¿qué partidas? ¿cuál es la más? porque la que yo la que yo vi es en la 3500 en el apartado 353 que se quedó igual aunque no sé si la tienen en otro apartado la 3500 se divide en la 352 ¿cuál es? tiene una instalación reparación de equipos sí instalación reparación y mantenimiento de tipo de computo y tecnología de la información se quedó igual 353 353 la 353 no la 353 es reparación es reparación de equipos nada más es decir una impresora se compone y tenemos que en alguna situación no estamos hablando más que son y para actualizar nuestro equipo ¿se tiene algún? esa es otra partida ella tiene esa ya sería la adquisición de equipo de junto si esas 200 mil es únicamente para temas de reparación y se fijan no tiene cambio si utilizamos un poco esa partida porque nuestros compañeros de informática le dicen de ingenio y reparan por otras cosas y otras cosas que no se pueden reparar en las dos completamente pero en realidad son 200 mil pesos al año la partida está muy pero quedó igual que la en las ministras pasadas está en el 2000 que son materiales y suministros están considerando en el equipo de cómputo 7 millones 500 que viene en la 214 que es materiales útiles y digital tecnología también se queda igual ¿verdad? si queda igual pero si está considerado presupuesto para cerrar ya cerramos y ya para terminar si no hay comentario solicito la aprobación de los compañeros de la comisión para señalar fecha día y hora para la siguiente deseo que sería el día miércoles 8 de diciembre a las 14 horas un receso y continuar con los trabajos el día miércoles a las 14 horas miércoles 8 muchas gracias a todos gracias a ustedes